Antes de... ¿Incursionó en la política en tiempo pasado o todavía tenemos alguna expectativa en tiempo presente o futuro? Estamos en replanteo de nuevos terrenos. ¡Ah, caramba! ¡Ah! ¡Qué importante! De nuevos ámbitos. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. La idea es... Después, en realidad, Fernando, de lo que yo vi en nuestra ciudad, no puedo, digamos, permanecer indiferente. Cuando yo denuncié que había dos San Martín de los Andes, que lo vi y lo palpé, yo no puedo quedar al margen, siendo como Neuquín o como una persona que tiene una empresa, que ha crecido en esta localidad, y ver cómo viven nuestros conciudadanos, yo no... Es un lujo que no me voy a dar. Creo que hay que actuar y es importante que haya una buena convocatoria, porque socialmente San Martín de los Andes está muy comprometido. Y eso no lo queremos mostrar, no lo queremos ver, y yo creo que hay que ponerlo a la luz para poder resolverlo. ¿Lo va a hacer desde el mismo partido o usted tiene algunas intenciones de incursionar por otro lado? No, no, yo renuncié a la afiliación del MPN, y no, no, lo voy a hacer por otras vidas. Muy bien, bueno, ya nos vamos a compartir eso, entonces. ¿Cómo no? Seguro, seguro. Bueno, Marcelo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Pasó un invierno, y no era el Sogaray el que lo dijo, ¿no? No, peor. No, no, difícil, ¿no? Muy difícil. La verdad que sí fue. Cuéntenos las impresiones hasta aquí, por lo menos, por lo menos de la actividad hotelera, gastronómica, ¿no? Bueno, el invierno, básicamente, lo que fue el turismo estuvo un 40%, esto es estadístico, lo habrán visto o lo pueden llegar a ver. Lo que queda ahora es este impasse hasta este verano, que no es nada fácil, indudablemente que no es nada fácil para ninguna actividad, yo creo, de San Martín de los Andes. Mismo para los trabajadores que por ahí en muchos casos no se los tomó como personal temporal, si bien el empresario estuvo bastante a la altura y está bien que con la ayuda de los repros que ayudó, creo, bastante para poder sostener el empleo. Así que ahora estamos de cara a la presente temporada. ¿Está confirmado que los repros se extienden o todavía están en excepción? Verbalmente. No tenemos hasta ahora, formalmente, del Ministerio de Trabajo, nada. Sí, le aclaramos a las amigas y a los oyentes, no todo el mundo tiene por qué saberlo, que los repros son los programas de recuperación productiva que dispensa el Gobierno Nacional para financiar una parte de la plantilla en ocasiones en que las empresas o los comercios o la actividad ha sufrido algún tipo de inconveniente, en este caso el tema de la crisis de Volcán y de Nervego a cambio de que no haya despidos, ¿no? Ese es básicamente el tema. Sí, el personal que estaba afectado a mayo del 2011, es el que se incorporó, no así el temporal que entró luego. ¿Se hablaba de dos mil y pico de repros? Creo que dos mil y trescientos, dos mil y cuatrocientos. Yo lo que le digo es informalmente hasta el jueves pasado, no sé si después avanzó. También hay partidas afectadas y el presupuesto anual está ahora en aprobación. O sea, en la partida hay que ver la partida remesa que queda para esto este año también, ¿no? Para los dos, naturalmente, y desde luego Guillermo... Perdón, pero yo quería agregar algo sobre el tema del repros, se discriminó mucho con el tema del repros. A ver, ¿cómo se dice? Porque en el caso que yo tuve unas declaraciones en su oportunidad, digamos cuando se aventuraba que San Martín de Osandi iba a tener una excelente temporada de invierno, cuando nosotros vaticinábamos que eso no era probable, o sea, por todas las consecuencias que traía el tema del volcán. Y bueno, y a nosotros nos marginaron con los repros, nos marginaron como empresa y creo que a varios colegas que han recibido y nosotros no hemos recibido y muchos han sido discriminados. Pero esa discriminación de dónde parte, ¿es local? ¿Dónde está el anillo del problema, digamos así? No, no lo sabemos bien, no lo tenemos bien identificado, pero no todos recibieron el repro, guarda, ¿eh? O sea, creo que no fueron todos beneficiados. Pero no tiene nada que ver, discúlpame, con Carlos San Martín de los Andes, yo no, eso pasó en Bariloche, pasó en todos lados. O sea, lo que preponderaron fue la, digamos, la preponderancia de la empresa en la actividad turística. Ah, claro. Y después fueron, en algunos casos, podemos tildar, si querés, arbitrariamente, porque por ahí un mismo rubro uno tiene y otro no tiene. Eso también es verdad. A eso me refiero. A eso te referí, eso es verdad. Yo lo que te digo que no es San Martín de los Andes. En Bariloche, en todos los sitios. No a todos, a los sectores, digamos, vinculados directamente a la actividad turística, mientras estén habilitados, se les dio el repro. Esto por la gente de Bariloche y Bella Angostura. Así como otros. Directamente a la actividad turística. No, no, no. A esos directamente, no, no. A los que están directamente vinculados, se les otorgó el repro. El resto de las actividades, es verdad, coincido con vos, que algunas se les ha dado y otras no se les ha dado. No, pero hago esta observación porque, por ejemplo, pienso, vos tenés un hotel que está obviamente vinculado directamente a la actividad turística, pero tenés un lavadero industrial que a su vez le lava todo el blanco, etcétera, etcétera, el hotel, digamos. Está todo interrelacionado, o sea, porque nos afecta a todo. Este tema de lo que decía Marcelo recién, que no se hayan contratado el personal temporario, eso afecta al comercio, o sea, está todo, todo afecta, o sea, donde pega la onda expansiva, pega en todos lados. Yo cuando digo discriminar porque a colegas le han pagado y a nosotros no, o sea. En el rubro de la construcción hay empresas que han cobrado y hay otras que no, también. Siendo que el repro, en esencia, venía por el tema de la catástrofe del tema del volcán. En esencia, se trató de cubrir el tema del turismo primero, y luego las distintas cámaras fueron incorporando distintos sectores. Ahora, lo que es notable, y no sé cuánto habrá tenido que ver esto de los repros, porque en definitiva estamos hablando de 2.200, 2.300, todavía no es una simple informática, pero digamos, vamos a poner un número de 2.000, digamos. En otras circunstancias, si estos programas no existieran, por allí de esos 2.000, un número importante podrían ser hoy por hoy desempleados, digamos. Esto es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, más allá de esto, que no es un dato menor, digamos, la sensación que tenemos es que, si bien ha habido una caída de actividad importante, que se refleja en muchos sentidos, por ejemplo, la caída de las tasas retributivas, la recaudación, lo que no se ve es una cuota importante de desempleo en la ciudad, de gente sin trabajo. Hoy hablaba con Guillermo por otras circunstancias, y me comentaba que en la actividad económica, digamos, en la actividad de la construcción, prácticamente hay pleno empleo, lo que es un dato, a mí me resultó sorprendente. ¿Ustedes lo viven desde la misma manera? Sí, sí, yo creo que no fue muy afectado, o sea, digamos, yo creo que había expectativa de más. De más. Y esto se ha frenado porque se han frenado muchísimas inversiones, guarda. Claro. Pero el golpe no ha afectado, digamos, a la plantilla laboral de manera tal que haya gente sin trabajo. No, porque normalmente, en el caso nuestro, o sea, los comercios, tenemos gente de mucho tiempo. Entonces, digamos, esto es una, digamos, tenemos que tener la capacidad moral de soportar todo esto de embate. Si no, sería un bien de uso, o sea, entonces tenemos que soportarlo y creo que es un deber moral fundamentalmente. Ahora, usted, Juan Carlos, tiene un rubro que es clave, ¿no? Digamos, el de la construcción en cuanto a proveedor de insumos para la construcción, etcétera, etcétera. Da la sensación de que es un buen medidor para determinar si hay actividad, si no hay actividad. Digamos, dentro de lo que cabe esperar, las ventas han sido similares, peores, mejores, iguales. Claro, la venta de nosotros también no podemos solo omitir que tenemos una inflación muy importante. Sí, claro. Y entonces, los números a veces son relativos y los números son mejores, pero los volúmenes no necesitan tanto. Claro, claro, claro. Hay que descontar el componente inflacionario. Claro. Marcelo, hablaba con un señor vinculado a la actividad turística, ¿no? Y me decía, mira, Fernando, el invierno fue una baja y la baja es una recontra baja. Ustedes lo están viviendo de esa ferrovia. Un 40, 30, 40% de actividad tuvimos en invierno. Es una baja. Y ahora, usted lo puede ver, mucha gente no hay. Que es casi, o sea, en esta época estábamos acostumbrados que no haya gente, pero hay menos gente. No nos olvidemos que estamos con, no solamente sin el aeropuerto de San Martín, sin el aeropuerto de Bariloche, el aeropuerto de Lauquén, la semana pasada enfocados. O sea, tenemos condicionantes como para pensar también un poquito eso, ¿no?